Hola soy Raquel Dopinguez de operacionbikini.es y hoy estoy aquí para hablarte de la grasa corporal. Cuando pensamos en grasa corporal pensamos en michelines, pero la grasa es mucho más que eso y si está en nuestro cuerpo es por algo. Otra cosa es que tengamos exceso de grasa, claro. Estoy segura de que no sabes las cosas buenas que hace la grasa por ti. Entre las cosas que hace por ti la grasa se encuentra la asimilación de las vitaminas como la A, la K, la vitamina D y E. Además sin las grasas no podríamos sobrevivir en épocas de hambruna. Ellas son las encargadas de darnos la energía que necesitamos en épocas de escasez. Pero además también sirven para proteger nuestros órganos internos y es que son las grasas las que los sujetan y los protegen. Otra función de la grasa, regular la temperatura corporal. Sobre todo ahora que llega el frío está a agradecer. Y por último las grasas también regulan nuestras hormonas algo especialmente importante en el caso de nosotras, las mujeres. Vale, ya sabemos que no necesariamente la grasa corporal tiene por qué ser mala y sabemos que puede hacer por nosotros, pero claro no todas las grasas que tenemos en el cuerpo es igual y no todas tienen la misma función. Así que hoy vamos a aprender qué tipos de grasas tenemos en el cuerpo y cuáles son las que debemos mantener porque son buenas y nos ayudan y cuáles tenemos que intentar eliminar. Vamos allá. Pues para empezar tenemos la grasa esencial, esa sin la que nuestro cuerpo no podría subsistir. En los hombres el porcentaje de grasa mínima esencial que necesitan para vivir se sitúa entre el 2 y el 4 por ciento aproximadamente y en el caso de las mujeres es más alta. Nosotros necesitamos más grasas para poder vivir, más o menos entre el 10 y el 12 por ciento. Otro tipo de grasa que podemos encontrar en nuestro cuerpo es la grasa parda. Este tipo de grasa se llama así por su color, que es un tono marrón, más oscuro al de la grasa normal. Este tipo de grasa es la que produce el 20 por ciento de nuestro calor corporal, entonces se activa con el frío. Cuando hace frío este tipo de grasa quema energía para podernos calentar. Así que una buena idea es no abusar de la calefacción en invierno, ahora que llega un poquito de frío no es malo que lo sintamos un poquito. Aunque reconozco que yo soy friolera y el frío no lo llevo muy bien, yo prefiero el calorcito. Lo cierto es que la presencia de grasa parda puede variar mucho entre una persona y otra. Por ejemplo, las mujeres solemos tener más grasa parda que los hombres. La edad es otro factor que interfiere en la cantidad de grasa parda que tenemos. A medida que vamos cumpliendo años la grasa parda va descendiendo. Y también son importantes el peso y el nivel de glucosa en sangre. Este tipo de grasa suele estar más presente entre las personas que tienen un peso más saludable y unos niveles normales de glucemia. Así que como veis podríamos decir que la grasa parda es una grasa saludable. Otro tipo de grasa. Y esta ya no es tan saludable. La grasa visceral. Este tipo de grasa es la menos saludable de todas y es la que tenemos que intentar perder. Hoy en día este tipo de grasa podríamos decir que es prácticamente prescindible. La grasa visceral se acumula alrededor de los órganos internos. La buena noticia pues que se puede reducir con un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada y el ejercicio físico. ¿Qué más tipos de grasas tenemos en el cuerpo? Pues otro tipo de grasa es la grasa intramuscular. Si cocinas habrás fijado que muchas veces al cortar la carne te encuentras con grasa. Son las típicas betas que vemos en la carne. Su función es darle energía a los músculos si la necesitan y se complementa con el glucógeno, que es la fuente de energía fundamental. Pero si el glucógeno se acaba, entra en juego este tipo de grasa. Y por último tenemos la grasa subcutánea, que es el tipo de grasa que más abunda en nuestro cuerpo, es la que está debajo de la piel. Cada persona la podemos acumular en una parte del cuerpo. Hay quienes tenemos predisposición a acumularlo en las caderas, hay quien la acumula en el abdomen, en los brazos. Eso depende de cada uno de nosotros. Nos vamos a poder deshacer de una buena parte de este tipo de grasa simplemente cuidándonos un poquito más, comiendo mejor y haciendo ejercicio. Pero hay un tipo de grasa subcutánea que es un poquito más rebelde y esa nos va a costar más. Vamos a tener que sacrificarnos un poquito para deshacernos de ella y vamos a necesitar sobre todo constancia, tiempo y dedicación. Pues ya sabes cuáles son los tipos de grasa que tenemos en el cuerpo y lo que hacen por nosotros. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado por favor compártelo y recuerda, ya te estoy esperando en el próximo, no faltes. Bye bye.